Churros de bacalao, un original aperitivo con el que sorprenderás a tus invitados. Trituramos 250 g de bacalao al punto de sal, un diente de ajo pequeño y un puñado de perejil fresco. Echamos un huevo tamaño M, 100 g de harina con 4 g de levadura química y 85 ml de leche entera. Trituramos nuevamente. Rellenamos nuestra pistola supersónica de churros. Formamos la porra de churros en abundante aceite de girasol bien caliente. Cocinamos por ambas caras y dejamos sobre papel de cocina. Preparamos dos mayonesas, una de ajo asado y otra de piquillos asados. Las pasamos a un biberón y decoramos nuestra porra alternando puntos de una y otra mayonesa. Acabamos con un poco de perejil picado. Presentamos al centro de la mesa así tal cual y cortamos los churros delante de nuestros invitados. Seguro que se quedan con la boca abierta.